Bueno Jorge, entonces, mis suscriptores lo saben y tú lo sabes, voy a empezar a entrenar. Aleluya. Se han acabado las excusas, si quiero mejorar tengo que entrenar. Sí. Y eso es lo que voy a hacer. Me he marcado de objetivo tres días de entrenamiento a la semana. Muy bien. De no entrenar nada a entrenar tres días. Vamos a ganar seguro. Es un montón. Y lo voy a hacer coincidir con el entrenamiento de velocidad de super speed. Perfecto. Para ver si funciona, será un vídeo paralelo al final. Y creo que va a ser divertido e interesante. Sí, yo creo que te va a gustar. Entonces como super speed creo que recomiendan tres entrenamientos por semana. Eso es. Con días de descanso entre medias, pues voy a coger eso y lo voy a ampliar a mi entrenamiento de golf. Muy bien. Entonces, todos los entrenamientos que voy a plantear van a terminar o entre medias tendrán el protocolo de super speed. Y ya a partir de ahí tenemos que construir un entrenamiento para mí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces cuando vengas a entrenar? Eso es. ¿Cómo plantear los entrenamientos? Hasta ahora los dos que he hecho. Eso que has hecho, vamos a ver. Los dos que he hecho, pues ha sido un entrenamiento todo libre. El primero campo de prácticas y luego un poco de patio de chip. Y hoy ha sido solo campo de prácticas. Una ficha que ha sido un poco para calentar, para el super speed. Pero una ficha y eso y al final centrándome, digo que son entrenamientos libres, pero al final sigo centrándome en hacer un swing estable, desgirar, buenos swings y la verdad es que estoy contento con el golf. Bueno, yo creo que al final, en tu caso, ahora que vas a empezar a entrenar, hay que estandarizar un poco primero el tiempo que tardas en entrenar. Yo creo que con una hora se te va a hacer un poco corto y tendrás que entrenar una hora y media. Vale. Hora y media diaria de esos tres días. Vale. ¿Por qué? Porque al final, claro, como vamos a meter, por optimizar tiempos también, que al final todos vamos escasos de tiempo, necesitamos media hora para que cada día hagas media hora primero de pad. Otro día hagas media hora de chip y otro día hagas media hora de juego corto y luego la siguiente hora dentro de esa hora y media siempre hagas campo de prácticas. Para que mezclemos luego el super speed con el campo de prácticas. Vale. Entonces, dentro de esa planificación de esa hora, por ejemplo, sería un lunes. El lunes vas a hacer pad media hora, que te encanta, luego una hora en el campo de prácticas y esa hora en el campo de prácticas, calientas. Luego, una vez que calientas, iríamos a una práctica bloqueada que se llama, en la cual vas a estar entrenando tu parte técnica. Jorge me ha dicho que desgire, que no me agache, que no me hunda, X, lo que hayamos planificado. Y luego, una vez que dentro de esa hora llevamos unos 20 minutos, media hora, la última media hora de campo de prácticas, la dedicamos al super speed y al trabajo de velocidad. En el trabajo de potencia, también, cuando tú trabajas potencia, te va a desestabilizar un poco también lo que es la dispersión va a aumentar. Entonces, es importante que esa media hora, pues trabajes primero con las varillas, luego pegues bolas, igual te vas un poquito de ritmo, pero también te va a aumentar, digamos, esa velocidad máxima. Vale. Entonces, yo dedicaría dentro de la hora y media diaria, la última media hora al trabajo en super speed. Vale, entonces, ¿hora y media siempre que entrene? Sí. Empezando en el patin y chipping green? Sí. Sí, porque al final la fatiga que genera el trabajo de potencia, te me vas a fatigar una hora en el campo de prácticas y luego ir a patear, al final vas a ir reventado. No, hay que acabar con la potencia. Hay que acabar con la potencia, siempre. Y luego, me irás dando entrenamientos bloqueados para ir haciendo. Correcto. En el campo de prácticas, en el patin green, para chipear, para todo. Eso es, eso es. Pues bien, en la media hora de pat o de chipe, mezclo pat y chipe o hago solo una cosa? No, una cosa. Como vas a venir tres días a la semana de manera continuada, sin fallar, vas a hacer media hora de pat los lunes, media hora de chipe los miércoles y media hora de golpes entre 30 y 50 metros los viernes. Vale. Por alto, por bajo, cerrados abiertos, de todo tipo de posiciones. Vale. No vamos a hacer media hora pat-chipe que no te da, no te da tiempo. Vale. Vale, pues un poco el planteamiento que quería hacerte de los tres días de entrenamiento. Vale. Y luego también que vayas jugando al campo. De vez en cuando algún día, pues hacer hora y media y luego salirte a jugar dos horas al campo, un poco para ver cómo te sientes. Sí, o ir grabando vídeos por las tardes y cosas. Eso es. Así que bien. Eso es. Vale. Bueno, pues más o menos está ordenado. Hora y media de entrenamiento es más tiempo del que pensaba, pero bueno, bien. Sí, pero bueno, si queremos tocar un poco todo y que tenga una cierta repercusión en tu juego, que la va a tener. Pero bueno, es completo de cojones. Sí, bueno, claro. Hora y media. Hora y media, tres días a la semana. Hora y media y sobre todo es importante, que eso a la gente le cuesta. Yo he hablado con los alumnos el viernes, que dentro de una hora de sesión, yo siempre les digo que tarda una hora en pegar una ficha y media, que al final son 40 bolas, porque dentro de la hora me la planifico como calentamiento, una práctica no sé qué, una práctica. Eso es. Les planifique la hora de clase, pues contigo igual. Y que hay descansos dentro de todo este tiempo. Dentro de este tiempo tienes que tener descansos, tienes que tener tiempo para sentarte y descansar, tiempo para saber qué estás haciendo sin tirar al objetivo, tiempo para simular práctica como si estuvieses compitiendo. Hay muchas cosas en lo que es el entrenamiento. Pues bien. Sí, va a ser interesante. ¿Lo grabarás? Ahora necesito, voy a grabar creo que todos o casi todos los entrenamientos. Ah, muy bien. Sí. Vamos a hacer participes a todo el golf, a todos los espectadores, a todo el golf de España que lo vean, a ver si mejoró o no mejoró. Genial. Yo creo que sí. Yo creo que sí, además tengo mucha curiosidad con el entrenamiento de potencia con el driver, porque si ya le pegas fuerte al driver, alguna vez me la pisas bastante. El otro día la boté, el otro día la pegué en el hoyo 4 a mitad de grill, botándola a mitad de grill. Y el gusto que da. Son 260 metros de vuelo, eh. Y el gusto que ha decidido que llego, la mesa grill. O sea, encima les dije a los compañeros, voy a esperar que creo que voy a llegar. Eso da mucho gusto, a ver, es cierto que mola mucho meter pads y tal, pero un buen driver al final. No, pero es que al final la potencia quita golpes. Sí, bueno, a ver, está claro que... Y luego quita golpes. Algo que todos tenemos que aceptar, que el tema de la potencia, y sobre todo para trabajar el handicap, obviamente si le pegas más fuerte, pues tienes más opciones de bajar el handicap antes. Exactamente. O sea, una persona que no pegue, no sé, 220 metros con el driver nunca va a poder ser el handicap 6. O sea, al final por distancia pues estamos limitados. Exactamente. Perfecto. En fin. Bueno, por nada. Antonio, a ti. Hora y media. Hora y media diaria. Tres días, sin fallar. Tres días, tres días. Qué maravilla. No voy a fallar. Vale, perfecto. Y encima va a estar documentado. Eh, va a estar documentado. Va a ser guay, eh. Sí, 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 va a estar bien. No voy a fallar. No voy a llenar. No voy a llenar.